Me llamo Niza Alcántara y Nuestras vidas importan es una exposición que mezcla la ilustración con lo de visual para poner sobre la mesa representantes positivos de la vida de las personas trans. Es un honor para mí acoger en este espacio esta exposición trans porque creo que es clave acercar las realidades trans a nuestra juventud. Estoy muy contenta y muy satisfecha de estar en esta exposición que es un proyecto de la Asociación Trans de Andalucía, Silvia Rivera. La persona trans es algo parte de la diversidad del ser humano y aquí vemos que el hecho de ser trans no te va a privar ni de tu familia, ni de ir al trabajo, ni de estudiar, ni de tener pareja. Unas vidas que cada cual manda un mensaje, ese mensaje es que se puede ser feliz y que no tenemos por qué caer en la negatividad al enfrentarnos con la realidad trans. Queremos enviar un mensaje de esperanza a la juventud trans. Es posible ser tú. Queremos cambiar la mirada de la sociedad por una mirada transpositiva. Es importante mostrar y acercar a nuestros jóvenes que pueden venir durante un mes a visitarla para que conozcan esas actividades cotidianas en las que las personas trans han pasado por situaciones difíciles y que ahora encuentran un halo de esperanza para poder desarrollar un proyecto de vida en plena igualdad y con dignidad.